Buenos días iluminadores y DJs. Hoy un vídeo cortito y seguramente con mucho ruido de fondo, pero es la única manera de hacerlo. Esto es para Maximiliano, que se mandó esta macana que alguna vez yo también la hice. Cambiar el background, cambiar el fondo de Freestyler. Hacemos botón derecho, presionamos acá en background, seleccionamos alguna imagen, únicamente permite JPG esto. Acá supongamos que pusimos esto y lo queremos sacar. ¿Cómo sacamos esto? Es el gran dilema. No hay manera aparentemente posible de sacar este fondo que hemos puesto, más que cambiarlo por algún otro y cada vez lo empeoramos más, ¿no es cierto? La forma extraña es esta. Hay que ir a Setup, Freestyler Setup. Vamos a Preferencias, luego a Zonas. Esto lo habíamos visto en otro vídeo, pero por otra cosa. Acá está el background. Entonces, esto lo seleccionamos, lo borramos con Backspace, presionamos Save y tenemos que cerrar Freestyler, volverlo a abrir. Y si cruzamos los dedos bien fuerte, el background volvió a la normalidad. ¡Bravo, bravo! Esto es todo por hoy, espero les sirva la información. Si les gustó el vídeo, dejen su like y suscríbanse al canal tocando la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.